Esta sección con un par de cosas, porque primero que nada les queremos compartir esta encuesta que es México con más confianza en su gobierno. Esta es una encuesta del panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe 2024 de la UCI. México es el segundo lugar en confianza en sus instituciones solamente por debajo de Costa Rica. Aquí está, 53% de los ciudadanos confía en sus instituciones. Y nada más para que vean de qué tamaño es la campaña.